Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, cuando tenemos, padecemos, micción urgente o frecuente. Bueno, la micción frecuente significa tener ganas de orinar más a menudo de lo habitual. Y esto puede alterar la rutina normal, incluso interrumpir el ciclo del sueño. O bien pudiera indicar, por eso es que hay que poner atención a este tema, porque este puede ser un síntoma, una señal de una afección que pudiera ser severa también, ¿no? Esto nos indica que algo está pasando, algo está sucediendo. Estamos orinando más frecuente, más veces de lo normal. Y eso, pues, sí altera la rutina normal. Incluso durante la noche la persona se levanta varias veces, ¿no? O muchas veces. Y eso, pues, le interrumpe el ciclo del sueño. Lo despierta, entonces no descansa. Siempre anda muy fatigada la persona. Bien, cuando alguien orina más de tres litros de orina al día, se conoce como poliuria. O sea, aquí estamos hablando de la cantidad, ¿no? A menudo su causa puede ser algo simple, ¿no? Se puede corregir utilizando un tratamiento bien dirigido, ¿no? Apropiado. Pero aquí es cantidad, ¿no? Así se llama, poliuria. Son más de tres litros de orina al día. Ahora, la frecuencia es diferente en este caso a que saber. Bueno, la diferencia, ¿no? Porque es diferente de la incontinencia urinaria. O sea, la frecuencia. Y muchas veces, ¿no? La incontinencia, bueno, es cuando hay pérdida de orina, de manera involuntaria. Se escapa la orina. No sé, tosiendo, estornudando, brincando, saltando. No sé, en cualquier momento se escapa la orina. Pero esa es incontinencia urinaria. Pero, bueno, regresemos. A veces la micción frecuente puede indicar una afección que puede ser más grave, ¿no? O sea, hay que identificar el problema oportunamente, ¿no? O sea, de manera, de forma temprana. Para tener un tratamiento efectivo y a tiempo. Así como para prevenir complicaciones que no sucedan, ¿no? ¿Cuándo es micción frecuente? Nos preguntamos, ¿no? Bueno, primero hay que saber qué es la orina, ¿no? Que es la forma en que el cuerpo elimina los desechos en forma líquida. Es el desecho, no es orina. Se puede componer de varios materiales. Igual de desecho puede ser ácido úrico, urea o también toxinas. Otros desechos metabólicos del cuerpo, ¿no? Que ya se tienen que eliminar. Entonces, pues son filtrados del cuerpo y son desechados. Entonces, los riñones juegan un papel fundamental en este proceso. Bueno, la orina permanece en la vejiga urinaria hasta que alcanza un punto de llenura. Su límite, ¿no? Y ya surge la necesidad de orinar. Ya en este punto, pues el cuerpo expulsa la orina. La frecuencia urinaria, entonces, es diferente de la incontinencia urinaria. En el caso de la incontinencia urinaria, puntualizamos, ¿no? Se refiere a que se tiene poco control sobre la vejiga. Por eso hay escape de orina. Incontinencia, o sea, no se puede contener, se escapa. La frecuencia urinaria, entonces, indica que una orina más a menudo. Claro, pueden ocurrir las dos cosas, ¿no? Puede ocurrir junto con la incontinencia urinaria, pero no es lo mismo. Ya se sumaron alteraciones orgánicas. La mayoría de las personas, pues, orinan entre 6 y 7 veces en un periodo de 24 horas. Esto nos permite definir la frecuencia urinaria como la necesidad de orinar más de 7 veces en un periodo de 24 horas. Eso es tomando aproximadamente 2 litros de líquido, ¿sí? Entre 6 y 7 veces normal, ¿no? Pero ya más de 7 veces, ya tenemos un aumento en la frecuencia a la hora de orinar, y eso ya es una señal de que algo está sucediendo y hay que corregirlo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta siempre, ¿no? Cuando ya hay misión urgente o frecuente, más de 7 veces en 24 horas, o sea, el día y noche, un día completo. Pues habrá que buscar un tratamiento, identificar y ir, pues, indagando, ¿no? Que es lo que nos está pasando. Entonces, todas las personas son distintas, ¿no? Pero sí cuando se vuelve muy frecuente el ir a orinar, pues, causa incomodidad, ¿no? No duerme uno bien, amanece uno muy cansado. Estamos interrumpiendo el ciclo del sueño. Entonces, la persona, pues, casi se desvela, ¿no? En el caso de los niños no es lo mismo, porque los niños tienen vejigas urinarias más pequeñas. Es normal que estén orinando con más frecuencia, porque menor es la capacidad de su vejiga. Bueno, vamos a analizar algunas posibles causas del por qué estamos orinando tan seguido, ¿no? Tan frecuente. La micción es un proceso complejo, ¿no? Incluso involucra varios sistemas del cuerpo. Pero ciertos cambios pueden hacer que el sistema urinario de pronto sea más activo, o sea, con más frecuencia vamos a estar urinando. Pueden ser causas relacionadas con el estilo de vida, o sea, beber muchos líquidos, ¿no? Cervezas, alcohol, refrescos. Sí, especialmente si contienen los líquidos que estamos ingiriendo en cantidad, pues, contienen cafeína o contienen alcohol. Bien, por la noche, entonces, la persona que está orinando frecuentemente, con urgencia quiere decir que salimos corriendo, ¿no? Nos urge. No podemos esperar más. Entonces, eso se llama urgencia. Entonces, por la noche, pues, las ganas de orinar pueden interrumpir el ciclo del sueño. Y, bueno, la micción frecuente también puede convertirse en un hábito incorrecto. Sin embargo, también puede ser señal de problemas. Problemas renales o problemas de luretes. Problemas de la vejiga urinaria. O puede ser una afección como la diabetes. O problemas con la próstata también. Si es un embarazo, ¿qué a veces sucede? Bueno, no hay tanto problema. Se sabe, ¿no? Se identifica que, pues, sí, aumenta la frecuencia urinaria. Pero cuando es un problema de próstata, a veces no lo detectamos. Veamos más causas, ¿no? Porque también la ansiedad, ¿no? O sea, un problema emocional, como es la ansiedad. El trastorno de ansiedad. O a veces nada más es una crisis de ansiedad. Hay que evitar que se cronifique la situación. Siempre cuando aparece una enfermedad de inicio aguda. Bueno, pues, hay que atenderla en ese momento. Es el caso de la ansiedad. Que, bueno, aparte de que causa ese tipo de trastornos donde uno anda muy acelerado, ¿no? Muy, pues, sí, desesperado sería, ¿no? Muy desesperado. Aparte uno orina mucho más. O bien cuando uno toma algún fármaco, ¿no? Que para la presión, que para eliminar algún edema, lo que sea, pues también. Ahí sí es normal estar orinando de más, ¿no? Algunas bebidas, algunos alimentos también actúan como diuréticos, o sea, hacen uno ir frecuentemente al baño. Entonces hay que tomarlo en mente, ¿no? Para ir quitando cosas que uno comprueba que no son o que sí son, pues hay que atenderlas. Puede ser un problema de un derrame cerebral. O sea, algunas afecciones del cerebro, pues sí se pierde el control. Cuando el sistema nervioso también está alterado, pues también se pierde el control. Puede ser una infección del tracto urinario. Entonces hay que utilizar en nuestra formulación plantas que combatan las infecciones. Bien. Alguna tumoración también hay que descartar. Puede haber cálculos. Cuando hay cálculos en la vejiga, en los riñones, pues sí, se orina constantemente. O es lo que mencionamos que ya se haya presentado la incontinencia urinaria, que pueden juntar las dos cosas. Tiene falta de control sobre la vejiga, o sea, que haya escapes involuntarios de orina, o bien que aparte, por alguna otra razón, por la persona tenga aumento de micciones, o de ir muchísimo al baño. Puede haber radiación cuando la persona recibe radioterapia por cáncer. pues sí, la persona orina muchísimo porque esa radiación, pues, a veces en la pelvis del estómago, pues sí, aumentan las ganas de ir al baño, de orinar. Incluso cuando tenemos un problema, aunque es en otro sistema, el sistema digestivo, la diverticulitis de colon, que es el desarrollo de unos sacos pequeños así protuberantes en la pared del intestino grueso, pues también afecta, ¿no? También la persona en el sistema renal, pues sufre como una inflamación y pues va constantemente a orinar. Puede ser una infección, ya lo vimos, ¿no? Como incluso puede ser de transmisión sexual como la clamidia. Hay que resolverlo, ¿no? Bueno, uno de los principales síntomas de la poliuria, o sea, un aumento de volumen, pues también de la admisión frecuente. Bueno, habrá que, si hay otros síntomas, ver si no está indicada una afección posiblemente más seria, más grave. Por ejemplo, la nocturia, por ejemplo, es la necesidad de orinar por la noche durante el ciclo del sueño, pero puede ser un síntoma de, ojalá y no, ¿verdad? Diabetes insípida o diabetes melitus. Bueno, hay que analizar más síntomas, ¿no? Siempre nos guiamos por los síntomas porque nos luce mucho utilizar los síntomas y los signos para hacer nuestra formulación, también analizando las causas. Bien, otros síntomas podrían ser dolor o molestia al orinar, ¿sí? Ese ardor, ese como piquete que se siente que se siente, ¿no? Al orinar. O bien, uno ve en la orina, pues, sangre, o está la orina muy turbia, o agarra un color inusual, también, habrá que estar al pendiente. Hay una pérdida gradual del control de la vejiga, lo que llamamos incontinencia urinaria, también, un síntoma. o hay dificultad para orinar, a veces la persona aunque tenga la urgencia, pues, no sale el chorro, no sale la orina, pues, también hay que ver qué hacemos, ¿no? Qué tratamiento vamos a implementar, qué cambios en nuestra vida diaria, también tenemos que cambiar para que sean todos saludables. Puede haber flujo en la vagina o en el pene, un flujo, ¿no? que a veces, pues, tiene mal olor, la consistencia, pues, es sospechosa. Sí, incluso en los hombres, ¿eh? A veces no analizamos. La rompa interior se mancha y cuesta trabajo despercudirla. A veces aumenta el apetito, aumenta la sed, hay fiebre, hay escalofríos, a veces náuseas o vómitos. Y sí se percibe un dolor de espalda en la parte baja, ¿no? O bien en los costados un dolor muy intenso con escalofríos. Sí, por lo mismo que estamos nosotros analizando, ¿no? Descartando algunas causas para quedarnos con las que en verdad están provocando la alteración, o sea, el por qué estamos orinando tan frecuentemente. Y bueno, ya resolviéndolas, pues, ya regularizamos el flujo de orina y sus tiempos. Entonces, si se presentan otros síntomas o si la frecuencia urinaria está afectando la calidad de vida, pues es cuando tenemos que utilizar nuestros tratamientos, ¿no? Porque sí, la micción frecuente puede indicar una infección renal o después provocar una insuficiencia, no se atiende con oportunidad. Sí, la infección puede dañar de manera permanente los riñones si es que no la tratamos. Además, las bacterias que causan la infección de la hernal pueden ingresar al torrente sanguíneo e infectar otras heridas del cuerpo. Y eso así pone en peligro la vida del paciente y necesita atención pronta, ¿no? Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo utilizar un buen tratamiento, ¿no? Para que esta señal, esta advertencia que nuestro cuerpo emite cuando estamos orinando más de siete veces en 24 horas, pues la atendamos, ¿no? De manera correcta. Sí, la micción frecuente es la necesidad de orinar más seguido, más seguido del usual. La micción urgente pues es la urgencia, así lo dice la palabra, de orinar repentina y fuerte, o sea, rápido, ¿no? Corriendito decimos. todo esto causa molestias en la vejiga. La micción urgente hace difícil retrasar el uso del sanitario. Cuando hay necesidad frecuente de orinar durante la noche se llama nicturia. La mayoría de las personas pueden dormir por seis a ocho horas sin tener que orinar. O sea, lo normal, lo normal es que no nos levantemos. Si es que estamos durmiendo entre seis y ocho horas, bueno, no hay necesidad de pararse, pero si ya no estamos levantando, pues ya hay que buscar la solución porque entonces no descansa la persona y además pues ya se está presentando el aviso, entonces hay que atenderlo. Ya vimos las causas, ¿no? Repasemos un poco. Puede haber una infección del tracto urinario, puede haber también un agrandamiento prostático, aún en hombres de medianidad o en hombres mayores, pero bueno, te agranda la próstata, tiene que levantarse varias veces la persona porque pues decimos orina retazos a gotas. Puede haber una inflamación e infección de la uretra, caso de la mujer, vaginitis, puede haber una inflamación o secreción de la vulva y la vagina. También hay que tomar en consideración la cuestión emocional, ¿no? podemos estar padeciendo problemas relacionados con los nervios. Hay que ver los consumos de cafeína, que a veces viene disimulado, no viene la advertencia de que tenga cuidado, ¿no? con la cafeína. A muchas personas también utilizan ese tipo de productos que contienen cafeína, que para mantenerse más alertas hay que tener cuidado, ¿no? porque también hacen que uno esté orinando más seguido. Hay otras causas también. Uso del alcohol. Hay que tener cuidado. La misma ansiedad, ¿no? Problemas con la columna vertebral, a veces la persona pues se cayó, se golpeó y tiene problemas con la columna vertebral. Diabetes que no está bien controlada, puede buscar que se controle. También puede haber medicamentos, ¿no? lo que llaman píldoras de agua, los diuréticos, que bueno, quizás lo está utilizando, digamos, para la presión arterial, no sé, o tenga una prescripción de este tipo de píldoras, bueno, pues ahí está descartándose, ¿no? Que si es eso, pues habrá que pues hablar con la persona que prescribió. bueno, puede haber terapia, ya hemos platicado, ¿no? Que es un tratamiento que se usa para ciertos cánceres, un tratamiento alopático. Bien, pues las plantas, ¿no? Una planta estupenda, de veras, yumel, yumel es bueno, bueno, sobre todo, pues es una planta originaria de allá de Yucatán, de la península, se da ese ambiente, ¿no? Ese tipo de sustrato de aquellas regiones, por lo tanto, es endémica de esa región. Bueno, pues se utiliza para tratamiento de las molestias que se originan por cálculos en los riñones, o sea, las vías urinarias. Asimismo, fíjense, cómo actúan los sistemas. En la vesícula biliar, cuando hay cálculos, o sea, podemos sacar piedras del cuerpo, ¿no? Si están en los riñones, o están en la vesícula biliar, están en la vejiga, o en algún intersticio, en un rinconcito, digamos, sí salen. Tratamiento muy efectivo, ¿no? Incluso para gente que tiene colesterol elevado, pues le funciona de maravilla, se utiliza la corteza del árbol, y decimos, es auxiliar en el control del colesterol, de los triglicéridos, incluso tiene fama de que limpia arterias obstruidas, y esto las destruye porque deshace los depósitos de calcio, o sea, por lo cual también ayuda en problemas de cálculos, son piedras, ¿no? si las desbarata, las quiebra bien, y estamos viendo que puede ser una razón por la cual la persona también está orinando constantemente, ¿no? Aumento de micción, pues puede ser también por los cálculos, habrá que utilizar esta planta, Da buen resultado. Aparte, tiene fama de ser un potente quemador de grasa, ayuda como auxiliar en obesidad, si así le llaman en aquella región el quemallantitas, el yúmel es un quemallantitas, bueno, es importante entonces en la utilización de esta planta cuando la persona pues está orinando constantemente porque ya vimos que pueden ser problemas que pues hay que ir descartando, pero por lo pronto utilizamos una planta que tenga posibilidades con acciones terapéuticas diversas, abundantes, ¿no? para que sea acertado el tratamiento, sea pronto, ¿no? Entonces para próstata agrandada se utiliza el yúmel. Cuando hay ácido úrico que tiene la persona ácido úrico elevado, también resulta efectivo para cancelar, eliminar ácido úrico. Y así pues estamos platicando de sus propiedades litotrópicas, ¿no? O sea que rompe piedras, propiedades diuréticas porque le enjuagan muy bien los riñones, ¿eh? A través de una diuresis tranquila, equilibrada, pero sí haciendo enjuague, ¿no? De momento sí vamos a orinar un poquito más con ciertos residuos, sedimentos, porque a veces son pedacitos de piedra cuando se fragmentan, ¿no? Pero bueno, se va limpiando bien y vamos atendiendo este tipo de situación hasta que uno después termina ya una vez limpio el sistema renal voy orinando lo normal, ¿no? Que es hasta siete veces en 24 horas. Bueno, en la noche no de uno de orinar. Generalmente la persona sí duerme perfectamente bien sin tener que levantarse digamos a medianoche. Bueno, vamos a escuchar al maestro Iván que tiene comentarios interesantes de esta planta, es que es muy vasta, muy amplia su aplicación en la salud humana. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias maestro, efectivamente yumel es una planta que ha sido empleada desde tiempos prehispánicos y bueno, particularmente es un excelente recurso para atender aquellos trastornos que se relacionan con la micción frecuente. Esto debido a que yumel tiene la capacidad de regular el flujo de orina y los tiempos de la misma, particularmente porque es una planta que nos va a ayudar a combatir todas aquellas causas que generan estos problemas de micción frecuente. En este caso, la planta es reconocida por poseer un efecto antiséptico muy importante que nos va a permitir atender las afecciones que se presentan en las vías urinarias y que se relacionan particularmente con estados infecciosos que son los detonantes de esta micción frecuente. En este caso, bueno, pues yumel tiene la capacidad de inhibir la presencia de esos agentes bacterianos que producen estos estados infecciosos y que bueno, generalmente también ocasionan muchísima inflamación. También nos va a ayudar a corregir las molestias que se encuentran asociadas a las infecciones urinarias como son el dolor frecuente, el dolor intenso en el momento de la micción, la fiebre que llega a producir este estado infeccioso y bueno, pues nos va a ayudar evidentemente a corregir ese problema de micción frecuente que se encuentra asociado a un estado infeccioso de las vías urinarias. También es muy importante mencionar que una de las causas particulares que llegan a generar esta micción frecuente particularmente durante la noche se encuentra asociada a la diabetes, es decir, a la acumulación excesiva de glucosa en nuestra sangre. En este caso el organismo actúa de una manera en la cual genera una respuesta que está generando esa micción frecuente a través de esta micción frecuente el organismo intenta eliminar el exceso de glucosa que se presenta en la sangre toda vez que bueno pues ya no lo puede mantener. Aquí particularmente Yumel tiene la capacidad de absorber el exceso de glucosa que se llega a manifestar en la sangre es decir tiene un efecto hipoglucemiante pero también es importante mencionar que Yumel actúa como un depurador va a ayudar a mejorar las condiciones de la sangre en el paciente diabético y consecuentemente también va a resolver trastornos que llegan a manifestarse a nivel circulatorio mejora y vuelve más eficientes los procesos de la visión minimiza el adormecimiento que llega a presentarse en las extremidades como son las manos como son los pies minimiza los calambres la pesadez en las piernas y esto debido a que es un estimulante circulatorio muy importante entonces también nos va a ayudar a corregir la micción frecuente que se presenta y que se encuentra asociada a la diabetes otro dato muy interesante es que Yumel es una planta que en su composición posee numerosos nutrientes nutrientes que son muy apreciados para el sistema nervioso entonces cuando las cuestiones que generan esa micción frecuente se encuentran asociados a estados de hiperactividad en el sistema nervioso como es el caso de la ansiedad de la angustia del estrés Yumel va a ser un excelente recurso porque nos va a permitir equilibrar la sinapsis nerviosa y a su vez debido a los nutrientes que presenta nos va a permitir tonificar el sistema nervioso fortalecerlo para garantizar un correcto funcionamiento del mismo Otro dato muy importante es que esta planta debido a sus efectos antisépticos también la podemos emplear para atender enfermedades de transmisión sexual o aquellos estados infecciosos que se generan en el aparato reproductor de la mujer o del hombre y así el caso particularmente bueno pues el efecto antiséptico de esta planta es muy importante es muy completo es muy poderoso porque tiene la capacidad de combatir bacterias tiene la capacidad de combatir virus y por supuesto también actúa como un antifúngico y en consecuencia nos ayuda a resolver esos problemas de micción frecuente cuando los mismos vienen derivados de estos procesos infecciosos también es importante mencionar que yumel es una planta que resuelve muy bien los trastornos que se llegan a presentar en otros sistemas como es el caso del sistema hepatobiliar y que bueno generalmente trae consecuencias en el sistema digestivo particularmente cuando hay mucha inflamación cuando hay mucha intoxicación en el hígado esto se debe a una acumulación de sustancias químicas que bueno generalmente vienen por un consumo alto de medicamentos o por un consumo excesivo de bebidas alcohólicas aquí bueno pues yumel tiene la capacidad de inhibir la inflamación del hígado pero también tiene la capacidad de limpiarlo para mejorar sus funciones particularmente bueno cuando se consume yumel se logra que se produzca bilis en cantidades suficientes y de buena calidad para que se reserve adecuadamente en la vesícula biliar y consecuentemente bueno pues cuando tenemos consumo de alimentos pesados o altos en grasas la vesícula biliar tiene una reserva importante de bilis que bueno pues se manda directamente hacia el intestino delgado y se logra mejorar los procesos de absorción y degradación de esas grasas que se consumieron cuando el hígado no corrige esa inflamación esa intoxicación bueno pues vienen problemas digestivos porque no se logra metabolizar esas grasas y en consecuencia aparecen cólicos a nivel hepático pero también aparecen cólicos a nivel digestivo entonces yumel es muy importante para corregir ese tipo de trastornos hepatobiliares y también esos trastornos digestivos maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender pues cuando los riñones están trabajando de más están muy activados sobreactivados y la persona pues pasa orinando de una manera exagerada muchas veces muy frecuente pero bueno tenemos soluciones claro utilizando las plantas con las acciones terapéuticas correctas y adecuadas bueno ya se corrige ¿no? no es difícil no es complicado pero si hay que atenderlo pronto porque de lo contrario una situación que aparece aguda pues se puede cronificar que es lo que tenemos que evitar que no haya desidia que no haya dejarlo para después atenderlo de una vez así es más sencillo se ocupan menos recursos menos tiempo bien nos ayuda bastante que nos proporcionen un correo electrónico a donde enviar las fórmulas una vez que ya se elaboraron así que le pedimos de favor que si usted nos solicita una fórmula igual nos proporciona el correo electrónico a donde enviarla ya que esté elaborada para que esto resulte más rápido para la persona pues pueda iniciar con prontitud su tratamiento bien elaboramos un una fórmula en el transcurso del programa esa la colocamos directamente en una página para que usted ahí pueda tenerla disponible la página de la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx ahí puede usted encontrar las fórmulas que necesite ya hay muchas cerca de un millar entonces seguro que encuentre la que usted va a requerir en la página que le acabo de mencionar la dirección también puede usted reenviar a alguien ¿no? reenviar a un amigo reenviar alguien que esté necesitando una fórmula que usted considere que le haría bien que se la enviara para que también inicie su tratamiento o bien usted puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos ahí directamente en la tienda en línea la página misma le va dirigiendo para que usted pueda adquirir su fórmula para usted o para los suyos bien le recuerdo que podemos comunicarnos seguimos comunicándonos a través de twitter o a través de facebook para comunicarse a través de twitter sabemos arroba la voz guión bajo del ángel o para facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a mencionar aprovechando nuestros patrocinadores sabemos ¿no? acerca de la línea de ayuda herbolaria que es cuando uno puede salir de casa uno puede llamar directamente a línea de ayuda herbolaria para que nos den nuestras fórmulas o bien para que nos envíen nuestros productos el teléfono de línea de ayuda herbolaria es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 puede llamar desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde es el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda en Ecatepec tienda de la siguiente apertura en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal en Ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación de mexibus estación san cristóbal de la línea amarilla no se confunda en Ecatepec de morelos estado de méxico el teléfono anotamos para hacer cita 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 atención de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda en Texcoco Texcoco estado de méxico en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de méxico está frente a copel el teléfono lo anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de méxico centro histórico de la ciudad de méxico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís el teléfono lo anotamos para más informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en circunvalación también la merced de cada mercado de los dulces hay que anote la dirección que queda a la mano esta dirección es la siguiente anillo de circunvalación número 420 anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zabala y a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 en Huipurco igual en la Ciudad de México pero al sur de la Ciudad de México es la dirección casada de Tlalpa número 4.450 local de casada de Tlalpa número 4.450 local de colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del tren higero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 paradero del metro Zapata Ciudad de México ahí está el establecimiento en avenida universidad número 790 Sotano 1 local 13 paradero del metro Zapata Santa Cruz Atoyac anota el teléfono por favor 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula ya dimos los nuevos telefónicos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra fórmula del día bien pues ya sabemos que es para la micción cuando es urgente cuando es frecuente cuando se tienen ganas de orinar más a menudo de lo habitual sí micción frecuente todo lo moleste al orinar orina con sangre a veces turbia o de un color inusual pérdida gradual del control de la vejiga o incontinencia urinaria dificultad para orinar a pesar de la urgencia a veces no se puede orinar a pesar de que tengan muchas ganas flujo de la vagina o el pena pues si hay flujo en algunas ocasiones hay aumento en el apetito hay fiebre hay escalofrío hay náusea hay vómito hay dolor de espalda baja o en los costados hay escalofríos hay fatiga a veces hasta pérdida repentina de peso bueno son los síntomas y signos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula primero de plantas anotamos tajibo estilos de maíz fresno licoris sabal tenáhuatl nuevamente tajibo estilos de maíz fresno licoris sabal tenáhuatl mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas anotamos ahora las cápsulas semilla de uva eufrasia aceite de semilla de calabaza con alina yumel nuevamente semilla de calabaza eufrasia aceite de calabaza con alina yumel viene las cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora suplemento del día o elixir del día para coayuvar con el sistema inmune y también para coayuvar con la formulación que estamos elaborando elixir que contiene chanca piedra y rábano negro elixir que contiene chanca piedra y rábano negro la clave 1815 1815 la clave se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a elaborar fórmulas para las personas que nos están llamando vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con la señora Faustina Faustina adelante te escucho doctor que si me puede dar una medicina una recetar por favor tengo tifoidea con gusto tifoidea tifoidea si me duele en las rodillas y este que más pues lo tengo como inflamado tengo gastritis colitis y abundante gas en el intestino tengo diabetes que más este se me cae pues bastante el pelo y este que más pues no sé que cosa usted me vaya recetando yo confío en usted y luego todos los días su programa gracias muy amable te agradezco si doctor y es que la tienes 59 cuánto pesas este 42 142 42 142 y es esto estatura no sí y tú y cuántos kilos pesas este 46 46 ah bueno está bien vamos a hacer el tratamiento para que de una vez resolvamos sí doctor gracias bueno entonces vamos a de nada de nada con gusto apuntamos empezamos con palo guaco utilizamos también aire vamos a anotar costomate cordobán también canelilla azumate azumate de puebla bien menciono de nuevo entonces palo guaco aire costomate cordobán canelilla azumate de puebla se mezclan las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla antes de cada alimento bueno entonces ahora los suplementos utilizamos flor de aloe alforfón con vitaminas y minerales también y lama roja con vitamina B1 castilleja nuevamente flor de aloe alforfón con vitaminas y minerales y lama roja con vitamina B1 castilleja estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo bernardo luis las canos árate a sus órdenes doctor que amable a tus órdenes también te escucho muchas gracias mi problema es una orina constante y un ardor en el pene muy fuerte doctor y la orina es turbulenta algo así es la palabra si pero ahora esto se agravó y me paro a orinar como de 8 a 10 veces en la noche doctor si entonces pues si agradeceré su proverbial generosidad doctor bueno que edad tienes recuérdame 84 años 84 agostos si cuanto pesas 72 kilos peso y la estatura pues como unos 70 así ya chaparrado porque también ya me mandaron una fórmula por las las columnas las este en la columna vertebral las vértebras lumbares también ya recibí una fórmula doctor bueno te hago para el caso que me mencionas si es el urgente doctor si si es lo que estoy considerando no hay problema hacemos rápido muchas gracias me da mucho gusto oírlo y desearle un excelente año doctor que amable te agradezco mucho bueno entonces vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos entonces lo siguiente utilizamos para empezar fenugreco bueno vamos a utilizar también maca peruana de una vez maca peruana bien seguimos escogiendo nuestras plantas vamos a utilizar cuachalalate propóleo de abejas también seguimos buscando nuestras plantas utilizamos nogal de castilla y vamos a utilizar también mamelis ahora si tengo la fórmula ya completa vamos a mencionarla entonces empezamos aquí con fenugreco y luego maca peruana después de maca peruana pues vamos a utilizar cuachalalate luego propóleo de abejas vamos bien nuez de castilla también amamelis amamelis mezclamos las plantas juntas por parte igual ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues si hay que tomarlo como agua de uso aquí vamos a buscar una muy especial aquí para cápsulas es epilobio entonces anotamos epilobio utilizamos también foti asibar e hipericón fue epilobio foti asibar e hipericón una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro jorgibán muchas gracias por su participación gracias por la invitación me despido con una frase de michel base johnson un buen viajero es el que sabe cómo viajar con la mente hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación chau 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 Gracias por ver el video.